Yo diría, si empiezo yo si quieres con la secuela, la secuela de como decimos es irreversible, entonces la secuela está ahí y generalmente cuando ya decimos secuela es que no hay una recuperación de la lesión que hay en el daño, en el pulmonar o lo que sea, sobre todo pulmonar solo es lo más frecuente, y entonces esa no va a curarse, lo que puede ser que según el grado de afectación, es decir, cuanto más extenso, más síntomas, si esa secuela es de extensión poca o limitada, los síntomas van a ser menores. Pero la pregunta segunda fuerte y potente, ¿el COVID prolongado se va o no se va? Vale, pues esto me gustaría poder responderte con una única respuesta, pero lo cierto es que esto es paciente dependiente, es decir, ¿qué dice la literatura publicada hasta la fecha? Pues algunos apuestan porque a partir de las 12 semanas empieza a haber una mejora llamativa, ojo, 12 semanas, que son nada más y nada menos que 3 meses, otros apuestan por los 6 meses, pero lo cierto es que en la consulta, la experiencia en vida real, pues hay pacientes que han mejorado y he podido dar de alta, o sea, magnífica noticia. ¿Qué hay de por medio? Pues por ejemplo, fatiga, tema artromialgia y demás, si hay un componente de rehabilitación física detrás, probablemente la mejora sea más espectacular, es decir, que no hay un tratamiento, que entiendo que esa es la siguiente pregunta, ya me he adelantado porque sabía por dónde ibas, no hay un tratamiento para el síndrome de COVID posagudo, pero sí para determinados síntomas y hay uno que no tiene, vamos, es clave que es el tema de la rehabilitación física y probablemente el soporte psicológico también en estos pacientes que obviamente también hace mucha mella, ¿no? El impacto que hace toda esta sintomatología en su calidad de vida y al final es una espiral, ¿no? Entonces, si hacemos este abordaje a dos niveles, además de tratamiento sintomático, dependiendo de síntomas, si duele la cabeza analgésico, en fin, sentido común, hay pacientes que mejoran sustancialmente, a lo mejor no llegan al 100%, pero nos conformamos y ellos también lo perciben que con un 90% ya es suficiente, pues por lo menos para hacer una vida normal, que es lo que los pacientes en el fondo desean, y ansían y necesitan esa respuesta, entonces sí que puede mejorar, también depende del paciente, pero sobre todo no olvidemos que para conseguirlo hace falta este soporte, ¿no? Yo creo que es importante.